Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Aseguran que Patti Chapoy realizará un casting para ser parte de Ventaneando. El periodista Alex Caffey escribió en su columna sin lisonja para el Heraldo de México que el programa de espectáculos Ventaneando busca nueva conductora, esto tras la salida de Jimena Pérez Lachoco. Según el texto, Pérez de Vaga dejará Ventaneando para irse a vivir a España, donde atenderán a su hijo Benjamín, debido a un problema en su neurodesarrollo, por lo que dejará un espacio libre para que alguien más se incorpore a dicho programa. Se dice que Ventaneando hará audiciones para encontrar una nueva colaboradora. El único requisito es tener entre 20 y 26 años, además contar con aptitudes para conducir un show tan importante. Alex Caffey aseguró que la aspirante a conducir el Pespertino puede no tener experiencia, pues a Patti Chapoy, titular de la emisión, no le interesa sumar a su equipo a alguien que sea ya conocida sino a una persona que Ventaneando pueda formar. La última participación de Jimena, en Ventaneando, será el 31 de julio. Aunque esta podría ser la versión oficial de su salida, existen rumores de otras razones por las cuales se va de México. De acuerdo con Marta Figueroa, en su programa Con Permiso, la Choco se irá a vivir a España por motivos familiares. Incluso cuando llegó el momento de que renovara contrato con Televisión Azteca, rechazó la invitación y prefirió terminar la relación con la televisora, en la que trabajó durante 14 años. La razón por la que se va, es porque supuestamente, su esposo, el experto en cine Rafael Sarmiento, consiguió un empleo en aquel país, y ella prefiere mantener a su familia unida. Por su parte, la Choco desmintió la versión de Figueroa, y reveló que el motivo de su salida del programa, se debe a que atenderá la salud de Iñaki, su hijo menor. Quiero decir que es una rotunda mentira el hecho, de que me vaya a España porque le ofrecen un trabajo a mi esposo. Rafa lleva 9 años trabajando en TNT. De un tiempo para acá, hace las transmisiones en Buenos Aires, él no cambia de trabajo, él va y viene a Buenos Aires porque ahí está su trabajo. Suscríbete para más videos.